¡Hey capa gente! ¿Cómo están? Pero que estén muy bienvenidos a un juego de móvil que se llama Strum Alange Así, así se llama, Strum Alange Y vamos a darle duro Que pedo con esto, a ver Se supone que tienes que controlar la pinche marioneta Dice Touch Desktop, el izquierdo Agua, que pedo Ok, vamos a ver Tranquila, despacito, para allá Por un lado, para el otro Y... ¡Huevo! Está bien fácil hombre Está pelado hombre, que va, está difícil esto hombre A ver, a ver tú si me vale madre A ver, vamos ¿Qué pedo? ¿Por qué es eso? Vamos, si llegas ahí a det... Vamos ¿Qué le quita vida acá o cómo? ¡Ah! Llega a detrás ¡Ah! Tiene límite de paso, sí es cierto ¡Ay no lo veo! Dice que tenga cuidado con donde camina No me, no, no sé ¿Qué? Que tenga cuidado por donde... ¡A huevo! ¡Mira pelas! ¡A huevo! ¡Tres estrellinhas! ¡Qué pedo! ¡Aa! ¡Aaah! 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 ¡Ponte hielo y ya! ¡Eka cabrón! Se me fue el avión Tap tap Ahí está Le da los huevos A ver Ni siquiera tiene A ver Le da los huevos Mira ¿Dónde se me da el nombre? Hueva No me digas que se yo Luego los suyolos ¿Qué pedo? Ay mono Si fuera un mexicano de cheno, hombre Ya fuera llegado A tu madre ¡No mames! ¡No! Si llegué, si llegué, hombre Toda la puta la cabeza Vamos a huevos Que toque la pantalla dice Para usar los brazos Neto, tengo que usar los brazos aquí también Estúpido Ahora estoy La está chaqueteando, mira Ok, concéntrate Concéntrate ¿Qué rosa madre? ¿Cómo se agarra? Mamá, ayúdame No sé, no entiendo Ok, what Ya la agarré Ahí está, ahí está Fuga ¡Huup! 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 Bien chido los huevos ¡Huup! 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 que pego con esta gente a ver acto 8 creo que le dolió no es un pinche madre de comer lavado ok ok me sigas cabrón vamos a ver acá duro ahí está huevo pisa ahí cabrón como le haces ahí con las pinches con las pinches uñas a huevo a ver acto 9 vamos ahí están las cosas ah para que la manita a huevo ah ahí está maldito jeremy vamos 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 a huevos acto 10 a ver me la pelan y no si carnal te comprendo ese dolor de tener huevos la vida la vida no es fácil tiene que estar soportando eso y vamos 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 a huevos la madre pues no 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 pero no 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 este muñeco Ya que lo haga solo, hombre Acá como Pinocho y... Más que este güey no tiene cara y también... ¡Idiota! ¡Tú puedes, carnal! ¡Woo! ¡No lo agregasí! Vamos a ver... ¿Qué intento? ¿Este qué? ¿Pero es ahí, mano? ¡No! ¡No! ¡Hasta aquí gente! Aquí les voy a dejar este juego llamado... ¿Sabe qué madre? En Twitter a que te vas a atrasar ya sabe... Si les gusta, pues compártelo... ¡Faba! ¡Eee! ¡Vamos a ver el siguiente video de este... De nada, este no ya... ¡Chingas! ¡Sumadre este pedo! ¡Vamos a ver chingapas! ¡Ok! ¡S! 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 Ese es mayor de las patты! ¡S! ¡Gracias! Yeah,